¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yo soy un ser humano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un selfie! Bueno, mis expectativas son que salga todo genial, que las personas se crean lo que estamos haciendo y que disfruten y se incluyan con nosotros. Y ahora estamos felices con toda la energía, con todo el power para dar lo mejor de nosotros y hacer todo lo que hicimos en el ensayo muchísimo, muchísimo mejor. Así que aprendo cine a romper. ¡El malvete! ¡El malvete! ¡El malvete! ¡El malvete! ¡El malvete! ¡El malvete! ¡El malvete, señora! ¿Malvete? ¿Qué es que esa? ¡Explíqueme! Querido, no le quiero faltar al respeto. Bájese, querido. No, no, no. Bájese usted. Porque aquí yo soy el líder de esta provincia. ¿Será que le devolverán el carro a la segunda base? Digo, al amante del presidente y diputado por la provincia de Puerto Plata del PLD luego de andar sin la mente. ¿Y usted camina? ¿Usted camina? ¿En inglés? ¿Pregúntale en inglés? ¿Por qué no me voy a ir con ti? Ah, ¿ellos no sé hablar inglés? Bienvenidos a Tempranito con Lucero. Hoy, como toda la semana, con el caso El Querido y su segunda base. Emma, le voy a decir algo. Le voy a publicar un mímito por las redes sociales. Ay, espérate, se me pone internet. Vamos a ver qué es lo que dice mi esposa. Esta pobre mujer, sálvale Dios. ¿Por qué? Eso que él dice, de que yo me acepto mujer, que yo lo apoyo. ¡Eso es mentira! Que hay, Dios, llámaco, ellas han aportado. Que hay, Dios. Llega hoy. ¡Suscríbete al canal!